HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Felicitamos en este día tan especial. Un día como hoy, 8 de enero, nació esta princesa hermosa ya que celebras tus 6 años. Te saludamos, Araíbo Hueso Pineda. Muchas felicidades. Te desean tus padres que te aman mucho. Él es Cristian Alvarado y hoy está celebrando un año más. Te felicitamos de parte de toda la familia Alvarado. Hoy se encuentra celebrando su cumpleaños. José Amador, felicitaciones. Te deseamos de parte de tus hermanos, tus amigos y en especial tu madre. Un ejemplo a seguir, un hombre trabajador y una excelente persona es Kevin Gerardo Matute Guzmán. Te saludamos de parte de toda la familia Matute Calix. Te deseamos que Diosito te siga bendiciendo y que te permita cumplir muchos años más de vida. Hoy, 8 de enero, se encuentran celebrando un año más de vida los gemelos Marbella y Yadiel Calix López. Hasta San Antonio de Oriente en el Paraíso los felicitamos por celebrar sus 4 añitos. Les deseamos muchas felicitaciones y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana Irving, Renan, Zún y Gallanes hasta la colonia Bendec en El Progreso Lloro. Te saludan tus hermanos, tus hijos, sobrinos y en especial tu madre que te ama mucho. Saludamos en este día tan especial a Carlos Romero por celebrar un año más de vida. Te saludamos de parte de tu madre, tu padre, tus hermanos, sobrinos, cuñados y todos tus seres queridos. Te desean que Dios te bendiga y te proteja siempre. Muchas felicitaciones en sus 13 años a la niña Kimberly Naomi Flores. Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños de parte de tus padres, Hernán Flores, tu mami, Milagros Flores, tus hermanitos y toda la familia te saludan. Te desean hermosa que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Ella es la guapa Sandra Amador y hoy está de manteles largos. La saludamos de parte de su madre, toda la familia, sus primos, tíos, hermanos y sobrinos te desean que cumplas muchos años más. Saludamos a esta princesita hermosa. Ella es Britania Alejandra Romero. Te saluda tu papi, José de Hernández, tus abuelos, tíos, tías y todos tus seres queridos te saludan hermosa por celebrar tus cinco añitos. Muchas felicitaciones para Noel y Zulema Rodríguez Sirías. Que la pases súper bien, son los más sinceros deseos de parte de todos sus seres queridos que la aman. Le desean Noel y que Diosito la bendiga y que le permita cumplir muchos años más a comer pastel, se ha dicho. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Noel y Zulema Rodríguez Sirías.